Listo, estamos al aire nuevamente ¿Lograron poner asistencia? Ah, no Ya está ponida, dice Ah, es esta de aquí, ¿no? Ah, sí, colorantes naturales y sintéticos Perfecto, ya está puesto presente esto Bien, sí, 14 Ah, no, a ver, a ver un segundo Ah, está bien Es correcto muchachos, mil disculpes Les digo, fui a buscar la mascarilla y no sé dónde la he dejado Y la cepa esta del perro rabioso que dicen que ha salido ¿Se escucharon eso, no? Salió, según los noticieros Hay una nueva cepa de la cortina El perro rabioso No sé si vieron eso A mí me salió en un TikTok Veamos Perro rabioso COVID El motivo que se llama Ah, perro del infierno ha sido Mira, perro del infierno Nueva variante de COVID Historia de la rabia, bla, bla Pero bueno, perro del infierno Salió en el comercio, fíjate Pero Aquí les voy a contar una cosa Perro del infierno COVID Ahí está, mira Y se hicieron eco muchos de estos portales Estos son portales muy buenos Veinte minutos de español Está bastante bueno, ¿no? Etcétera Y fíjate El comercio es la que Es la que me saltó a mí en el TikTok Esta de aquí Dije, ve Esa maravilla Perro del infierno, ¿no es cierto? Y ponen ahí Ya Verán mis queridos chicos Hay dos cosas que ustedes deben Saber filtrar Algo que se llama Difusión científica Y algo que se llama Divulgación científica ¿De acuerdo? Está ahí, está colgado esto otra vez La divulgación científica Es colocar en Para lectura o para video Lo que están haciendo los investigadores Para que todo el mundo les pueda entender Y estas son las notas que salen en los Como la que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Son las notas que salen En las En los noticieros En todas estas cosas ¿De acuerdo? Ah, espérate un segundo Está colgada la computadora Porque aquí Aquí en la pantalla Me sale otra cosa Un segundito Déjame ver ¿Sí? Ah, captura de pantalla Esta, ¿sí? Aceptar Este Ah, ahora Perfecto Bien Y por lo general No hay una forma seria De tratar las cosas De manera científica ¿De acuerdo? Ya la gente le pone Y dice No, por qué no pasa nada Porque Ya estamos vacunados ¿No? Si no quieres utilizar la mascarilla Porque dices del COVID Ya no pasa nada ¿No es cierto? Ya estamos Todos sanos Aquí ¿No? Utiliza las mascarillas Para ¿Cómo es esto? Evitar La partícula 2.5 micrómetros Que es el El humo negro Que sale de los escapes De los autobuses ¿De acuerdo? Esos son reales Eso está cada vez Que sales a caminar Por la calle Y vas en busca De tu bus Esas partículas Se alojan En tus pulmones En alveolos pulmonares Son radicales libres Y si no tienes Una buena dosis De antioxidantes naturales Te puede después Provocar problemas De sinusitis Y todo ese tipo de cosas ¿No? ¿De acuerdo? Entonces Hay que tenerle Tenerle claro Bien Otra de las cosas Con las que quería empezar Esta clase de hoy día Es Preguntarles a ustedes ¿Cómo están tomando La decisión Para votar? Si saben que en enero En febrero Hay Elecciones De autoridades seccionales Es decir Alcaldes Y prefectos Alcalde En tu caltón Y prefecto De tu provincia Algunos votarán Aquí en Pichincha Y en Quito Y otros Y otros tantos Tendrán que volver A sus casas ¿Verdad? En provincia Para votar por los alcaldes Y los prefectos Bien Aquí La idea Mis queridos chicos Es que Tomen un voto informado Infórmense De lo que les dicen Los candidatos Y en función De esa información Tomen usted la decisión Del candidato Que mejor les representa De acuerdo Lo que les voy a enseñar Empezó en agosto De este año En agosto Del 2022 Cuando mantuve Esta misma conversación Con mi hija De 17 años Que ahora ya está En la universidad Así que le dije Oye ¿Cómo vas a elegir A tus autoridades? Dijo Uy no sé No tenía ni idea Papá De que hay esas vainas ¿No? Otra vez Pero si recién votamos Ella votó ya En la elección Del 21 Entonces dije Lo mismo que les digo A ustedes Toma un voto informado Entérate Que es lo que ofrece El candidato Y etcétera Dice Pero Ponerme a leer PDFs En las páginas web No pues Estoy No estoy desocupada Es así que Recuerdo tan claro Un 20 de agosto Puede ser Sí Que salía Del almuerzo Aquí en la universidad Y se me ocurrió La idea De lanzar una invitación Pública A los candidatos De alcalde de Quito En el Twitter Loco Que tal si es que Hacemos una entrevista Con ustedes Señores candidatos Para que nos cuenten Que Que ofrece Para la ciudad Increíblemente Empezaron a decir Sí, sí Ya, ya Bueno, bueno Y es así que aparece En mi canal de divulgación Algo llamado Escuchemos para decidir ¿Sí? Donde Y esto les presento aquí Fíjate Déjame ver Las listas Del canal Donde dicen Listas del canal La vas a ver Aquí contenido Te vas a aparecer Aquí, mira Listas de reproducción Del canal Famoso Hay algo que dice Escuchemos para decidir Uy, ya lo escuché Uy, qué vergüenza Bueno Busquen ahí En el YouTube La campaña Escuchemos para decidir ¿De acuerdo? Y se van a encontrar Carpunch Con todos los candidatos Para alcalde de Quito Y están saliendo ya Los perfectos de Pichincha No, esto ya se colgó ¿Sí? ¿A ustedes capaz que les funciona Mejor que a mí El internet ahorita? Igual Bueno Es que ni se ve Fíjate No, está colgado Ya En fin Ahí van a encontrar Todo lo que dicen Los candidatos Alcalde Y prefectos De la provincia Los que votan A Quinquito Y en Pichincha ¿Sí? Ok Hablemos de los Colorantes sintéticos Y aquí lo que yo tengo que decir Es viva la química Muchachos Gracias a Dios Tenemos química Porque si no aparecía En estos desarrollos De la parte sintética De los colorantes A día de hoy Ya no tendríamos plantitas Ya nos hubiéramos acabado Muchísimos insectos Y hubiera ya colapsado Nuestro Nuestro mundo Tal cual como lo conocemos ¿Vale? La base de estos Colorantes sintéticos Son estos tres Benceno Nostaleno Y Entraceno Que es la base De las quinonas Acuérdate cuál fue El primero De los colorantes naturales Que logramos Reproducir Que es la alizarina Que es el rojo De las casacas rojas ¿De acuerdo? Y era una Antroquinona Una dihidroantroquinona ¿De acuerdo? Y la primera Que aparece Es nuestra querida Anilina ¿Sí? Esa es la base De la anilina Chicos El problema Es que es tóxica Ya después De muchos años De poner Anilina En los colorantes En la ropa En los alimentos Escucha un cierto barullo Es mi idea O ya me están Zumbando Las oídas Como voces Al final Sí Puede ser eso ¿No? Escucha un Debe ser Debe ser eso De la toxicidad De la toxicidad De la anilina ¿De acuerdo? Entonces esto Marcó un hito En la química Chicos Aparece la anilina Y es lo que aparece En ropas De multicolores ¿De acuerdo? Si tú ves la ropa De las personas De finales Del siglo XIX Inicios del siglo XX Todos son colores Oscuros Y marrones Algo hay de amarillo Algo hay de rojo En la ropa Pero más bien Es café Gris Negro Café gris Negro Y las camisas De color blanca Que eran Almidonadas Para que Tengas eso Y ya se acabó ¿De acuerdo? Raro eran Corbatas azules O camisas rosadas Celestes O sea Muy raro Aparece la anilina Y dicen Ve que maravilla Hasta en los alimentos Le metían anilina ¿De acuerdo? No sé si es que Te comiste alguna vez Un fresco solo O un come solito Que son los años 80's Del siglo anterior O estos maíces Arroces de colores Rosados Azules Esas cosas ¿No? Antes eran hechos Con anilina Y claro Ya se vio En los problemas de salud Que empezó a causar Eso en la gente ¿No? Porque es cáncer Esto de aquí De la famosa anilina Pero bueno ¿Cómo se obtiene la anilina? Que es lo que les tengo Puesto aquí Fíjate Es una reacción Del nitrobenzeno Con hidrógeno Sobre un catalizador Pongan anilina Listo A vender anilina Picopala ¿De acuerdo? Y la famosa reducción De Beckham Que tienes igual Partes del nitrobenzeno Que es producto Del benzeno Con ácido nítrico Es benzeno Más ácido nítrico En reflujo Y tienes nitrobenzeno Nosotros Cuando hacíamos Las prácticas De química orgánica En los noventas Obteníamos nitrobenzeno Como práctica Hasta que se descubrió Que eso es súper tóxico Y ya no se hace Menos mal Pero bueno Fíjate Anilina Tienes aquí Nitrobenzeno Sobre catalizador De hierro En medio ácido Pax Se te transforma Amina La famosa Línea ¿De acuerdo? La empresa más famosa Que se produjo Esto de aquí Es la BASP De Alemania ¿Sí? Subsiste ahora El nombre BASP Y es sinónimo De altos De producción De productos químicos De muy buena pureza Para análisis De laboratorio Farmacéuticos Y de alimentos ¿Pero qué significaba BASP? A los alemanes Les gusta mucho Tomar las Las primeras letras De las palabras Que para formar El nombre de la empresa Y esto es BADISK Anilin Anun Soda Fabric ¿Sí? Fábrica De anilina Y sosa Sosa cáustica Hidróxido de sodio ¿Sí? Fabric BASP B-A-S-F Es un monstruo En la parte mundial Lo que es BASP ¿De acuerdo? Entonces ¿Por qué es útil Anilina? Porque la encuentras Fíjate En Para producir En la actualidad Puretanos Los uretanos Son polímeros Poliuretano Los más famosos De los poliuretanos Son esas espumas Que a veces Para cerrar Las juntas Entre varios De los Elementos de las casas Vienen con las pistolas Les llenan Les llenan Como de espuma ¿Sí? Poliuretano ¿De acuerdo? Para eso Valen la anilina Dos Para hacer Caucho Partes de la anilina Para hacer Caucho Caucho sintético ¿De acuerdo? ¿Dónde encuentran El caucho sintético? De las llantas De las llantas De los carros ¿De acuerdo? Muy poca Ya se hace De caucho natural Se hace De caucho sintético ¿De acuerdo? Para transformarla En herbicidas ¿De acuerdo? Fíjate Esto es Industria De polímero 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 Para transformarla En herbicidas Colorantes Que todavía Se hacen Colorantes En base De anilina Farmacéutica Hay medicamentos Que se hacen En base De anilina Y pues Lo que son Polímeros Conductores Que es la nueva Tendencia ¿No es cierto? De los materiales Poliméricos Que tú lo ves En tu teléfono celular ¿De acuerdo? Entonces Por eso ¿Qué? Tomo el ejemplo De la anilina Mis queridos chicos Para Marcar Un punto de quiebre En nuestra evolución Química ¿De acuerdo? Porque esta famosa Anilina Esta molécula Que es tan sencillita ¿No? Como tú le ves ahí Nitrogenar El benceno Y el benceno Sale del petróleo ¿De acuerdo? Esto ya es Petroquímica Como tal ¿No es cierto? Nos sirve Para un sinfín De cosas Y se siguen Utilizando estas reacciones Se sigue produciendo Anilina Muchísima cantidad Y es porque Es útil En todas estas áreas Y es bastantísimo ¿De acuerdo? Pero se lo utilizaba Como colorante ¿De acuerdo? Entonces si te interesa La parte De la anilina ¿No es cierto? Y los defectos ¿No es cierto? En comparar Fíjate Que desde 1900 Aquí está la primera patente De producción Que es visible Para todos Y aquí empiezan Estos estudios En el 72 86 Del 2020 De la toxicidad Que esto representa Para nosotros ¿De acuerdo? Menos mal Muchos de los colorantes Que antes se vendían Tú ibas a la ferretería Y pedías anilina Te pedías Vendame una bolsita anilina ¿Cuál quieres La roja La azul O la negra O la amarilla Y eso iban a poner En los pasteles O las salchichas Que después te vendían En las salchipapas ¿Me acuerdo? La salchipapa No es nueva Ya nos vendían salchipapas Pero antes era Con las papas chauches Las papas chiquitas Las redondas ¿Sí? Y hacían esto En unos como baldes Pero esa salchicha Era roja 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 Es porque llevaba anilina ¿No? Una locura En fin ¿Cómo se lo obtiene? Esto ya está dicho Bla bla ¿Es útil anilina? Sí En todas estas áreas Perfecto Hablemos de los colorantes ¿Qué es importante De los colorantes sintéticos? Que sepas reconocer La estructura principal Del colorante sintético ¿Sí? Y primero vamos a hablar De algo llamado La fucsina ¿Sí? De algo llamado Como el trifenilmetano Colorantes sintéticos Del trifenilmetano Y creo que es claro ¿Cierto? ¿Dónde está el trifenilmetano? Aquí tienes el metano Le quitas los hidrógenos Trifenilmetano Y le pones grupos A un zocromos Alrededor Pum Fucsina ¿De acuerdo? Este es un trifenilmetano ¿Vale? Zaframina Fíjate Otro Y aquí tienes la indulina ¿De acuerdo? Mira Estos son colorantes sintéticos Es clara la diferencia Con un colorante De origen natural En los colorantes De origen naturales Como ustedes Como Se los ve antes ¿No es cierto? La base está En los terpenos Fíjate las estructuras Trata de recordar Por un instante La estructura De Que se yo Carotenoides Fíjate Todos son terpenos Como tú le ves ¿De acuerdo? Anillos vencericos Casi no aparecen Fíjate lo que es la criptosantina Acuérdate Prácticamente son todos Estos de acá ¿De acuerdo? Vicina Norvicina Fíjate Son terpenos Que se te van uniendo Uno tras otro ¿De acuerdo? Mira Licopelo ¿Sí? Mira la betasianina ¿De acuerdo? La de la remolacha En estructuras Son muy diferentes A lo que son Los sintéticos Que ya te digo Pueden variar Entre estos Entre estas estructuras ¿No? Básicamente están pensados Basados En lo que es bencenos Y el benceno ¿De dónde sale? Del petróleo ¿Cómo le hace reaccionar El benceno? Con petroquímica ¿De acuerdo? Ese es el origen De muchísimos de ellos ¿De acuerdo? Puedes mencionar El único Que lo tienes acá Mira El water blue El color Es un azul Muy muy Finito Como para el azul Del agua ¿No es cierto? Lo tienes ahí Fíjate Y el azocolorante Esta es la anilina Amarilla ¿De acuerdo? Para pintar Muchas de las ropas O pinturas de carros Que tú ves Es diferente Que las estructuras Son distintas ¿No? ¿Sí? Puedes mantener La idea De cromóforo Y ausocromo Siempre van a encontrar Los sintéticos Los anilinos Enséricos Apicopala Es decir Muchos anilinos Enséricos Unidos ¿De acuerdo? ¿Cómo llegan Esta estructura? Prueba y error Muchachos ¿De acuerdo? No es que dicen Voy a inventarme esto ¿No? ¿Cierto? Y pum Sale Si nos prueba y error Distinta síntesis Distintos procesos Para llegar a esto ¿Vale? La idea de esto Es poderles Poderles diferenciar Fíjate Aquí está La anilina La anilina El amarillo 12 Algunas colas Tienen amarillo 12 Verás En las En las En las Etiquetas De tus productos Que te tomas O que compras Tienen Solo que dicen Uy No le pongamos el nombre Anilina Porque ya la gente Sabe de que eso es Malo ¿Verdad? Pero pongámosles Otros nombres Amarillo 12 O le llamemos Water Blue Tienes que poner El nombre Esto en la En la En el buscador Para que te salga Quien es Bien Clasificaciones generales De los colorantes sintéticos Azoicos ¿De acuerdo? O azocolorantes Trifenilmetanos Nitrados Quinoides Indigoides ¿Si? Todo lo que es sintético O sea que no sale De una plantita O de una raíz Se clasifica en estas cosas ¿No? Azoicos Trifenilmetanos Nitrados Quinoides Quinoides E indigoides Derivados de los indios No de los azules ¿Vale? Entonces la idea De un colorante sintético Es ver la estructura Y ver en qué grupo Se ubica ¿De acuerdo? No hacemos síntesis De ninguno de estos colorantes Es decir ¿Qué reacción hacemos Para obtener un azo O un triferin? No Eso no hacemos ¿De acuerdo? Lo importante es que Si tú llegas a trabajar En una industria textil Y estás con colorantes De la mano Puedas diferenciar Qué es cada uno ¿De acuerdo? Y no tengas que estarle Preguntando al vendedor Oiga ¿Y este qué es? ¿Azo? Ni indigo No Sino que ya tú sepas Ah, mira Este es este Y este es el otro ¿De acuerdo? Hay que pensar mucho En las propiedades De solubilidad Cuando hablas De los colorantes Cualquiera que este sea De los tintes En la parte soluble ¿De acuerdo? Si esto se solubiliza Es colorantes tinte Si estos compuestos No se solubilizan Y están en suspensión Son pigmentos ¿De acuerdo? Es lo mismo Que les dije A los naturales Azo colorantes Es más o menos Del 50% o más De todo lo que En la parte industrial Tú te encuentras Con amarillos Naranjas Rojos Verdes Azules Negros Azo colorantes Mi camiseta es negra Intenta ser negra Azo colorante Igual mi pantalón Acá tengo un azo colorante No es agua de tocte Por la que pasó ¿No es juglona? Son azo colorantes ¿De acuerdo? ¿Sí? El cromóforo principal De los azo colorantes Es Los nitrógenos Con dobles enlaces ¿De acuerdo? Y es puesto R R' ¿De acuerdo? Porque la patente De los fabricantes De esto Se reservan muchas veces Las estructuras Que es de R Y que es de R' ¿De acuerdo? Esto es un azo colorante O sea Todo Compuesto en el cual Le veas En algún lado De la molécula El nitrógeno Doble enlace De nitrógeno Y de ahí Colgados Átomos de carbono Con los benzenos Son azo colorantes Este es el cromóforo ¿No? Y los ausócromos Aquí tampoco cambian mucho Fíjate Son los Aminas Aminas terciarias Alcoholes Ácidos ¿De acuerdo? ¿Cumplen la misma función Que los naturales? Sí Sin ningún problema ¿De acuerdo? Cumplen la misma función Aquí tenemos varias Versiones de azo colorante ¿No? Tienes el direct blue Número 15 Fíjate esa molécula Horrible ¿No? Aquí tienes el disperse Violet Número 93 Azo colorante Sí Aquí está El hipocromóforo ¿Sí? Por esto es un azo Por estos pedacitos Aquí son un azo ¿De acuerdo? Evidentemente Los anísos benzenicos Que te van a aparecer Después También son cromóforos Pero Se los clasifica Por el Por el grupo funcional Principal ¿Vale? Entonces Aquí tienes Todas estas variedades La camisa amarilla Que está utilizando El compañero Azo colorante Y en mi pantalón negro Todo el negro Que utilices Van a ser azo colorantes ¿De acuerdo? También en ciertos azules Prácticamente es más Del 50% De la producción industrial A los azos ¿De acuerdo? Bien Aquí tienes uno Que es muy común En el laboratorio Que es un azo colorante ¿Cómo sé que es azo colorante? Por este Este de aquí Y es el famoso Rojo de metilo Anaranjado de metilo ¿Vale? Las sustancias Pueden ser Coloreadas Per se O Que no tengan color Pero que emitan Distintas Longitudes de onda En función De los Osocromos Que tenga ¿De acuerdo? Fíjate Cuando estás en pH Neutro Esto te emite Amarillo ¿Tiene color amarillo? No Emite el color amarillo Absorbe Absorbe todas las Las otras longitudes Y solo emite La longitud de onda Que percibimos Como amarillo Cambias el pH Te vas hacia el ácido Y esto emite El color rojo ¿Es una sustancia De color rojo? No Emite el color rojo ¿Qué es lo que ha cambiado? El pH Por tanto es un colorante Sí, porque Si hablas de pH Tiene que estar en solución Si no está en solución No es colorante Eso que te quede claro ¿De acuerdo? Que es un indicador Muy común en el laboratorio El anaranjado O el rojo de metilo Es un aso colorante ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tiene color como tal La sustancia? Dices, profe Depende ¿De qué depende? Del pH ¿De acuerdo? De la acidez ¿Qué es lo que cambia La molécula? Fíjate aquí Esta protonación Que sufre ahí Esta protonación Que sufre aquí Y ya está Y el resto Está igualito Fíjate Cambió el ausocromo Perdón Cambió el cromóforo Y ya lo tienes Otros colores La misma sustancia ¿De acuerdo? Es por eso que el pH Cuando se hace Tinción De hilos De fibras ¿De acuerdo? Cuenta muchísimo Porque puede ser De que te haya vendido ¿No es cierto? El señor Y dice, verá Tiene que poner el pH neutro Y a vos se te ve a la mano Y quería sacar Prendas de color amarillo Y sacar rojas No puede ser Ya te votaron De la empresa ¿No? Trifenil metano Su nombre lo dice ¿No? No son fijos A la luz Ni al lavado Un trifenil metano ¿Qué significa De que esto puede cambiar? ¿De acuerdo? Si es que Le lavas Y después de unas cuantas Lavadas ¿No es cierto? Ya no está tan azul Ya no está tan amarillo Ya no está tan negro Dices Aquí me quisieron ver La cara de De O sea Me vieron la cara De pendejo ¿No es cierto? Ya está No puede saber Es que no puede saberlo Solo por ver la tela Y dices No, esto es trifenil metano No Tienes que saber Cómo fue aplicado Sobre las fibras ¿De acuerdo? No son fijos A la luz Son los que van Pasando el tiempo Y va cambiando El cromóforo Por la acción De los fotones Que recibe de la luz Y ya no emite La longitud de onda Que tú querías que emite Eso significa No son fijos De la luz Se los fija Se los utiliza Bastante En lo que son Fibras acrílicas ¿De acuerdo? Los acrílicos Se les conoce Como esto ¿No? Tienen por un lado Una amina Y tienen por otro lado Un ácido carboxílico Y es aquí Donde puedes fijar A la parte Del ácido carboxílico Los colorantes Del trifenil metano ¿De acuerdo? Fibras acrílicas Busquémosles aquí En el internet Para que veas Cual es Ah Ya está el contenido Del canal ¿Qué maravilla? Ya que lo hicimos aquí Aquí te encuentras La lista Lo escuchemos para decidir Elecciones del 2023 Ya reducción de internet Sí Y aquí están Oscar Pulse ¿De acuerdo? Fíjate Tengo estado Con Jessica Jaranillo Que fue la principal Actora De la salida De Jorge Yunda El integrón Lemberg Científico ecuatoriano Ganador del premio De innovación 2010 Pero le puse Precandidato Porque ya después La idea No le dejaron ser candidato Luz Helena Coloma Pavel Muñoz Jorge Yunda Natacha Rojas De ella fue presidenta De la FEWE Chicos De ella centralina ¿De acuerdo? La primera mujer Presidenta de la FEWE Está de candidata Para el Corte de Quito Andrés Páez Que si le deben conocer Omar Ceballos Andinista Luisa Maldonado También les debe sonar Patricio Larcón Eduardo del Pozo Él es candidato A la prefectura Pedro José Freire También les debe sonar El corrió para las presidenciales ¿No es cierto? Aquí está Cecilia Jaramillo Ella también es centralina Profesora de la Facultad de Filosofía Jubilada en 2020 o 2021 Me parece Cecilia ¿De acuerdo? Candidata perfecta Hoy se estrenó El Carpool con Andrés Castillo La próxima semana Se estrena el Carpool Con Andrea Hidalgo Con Pablo Ponce Con el Chinto Espinosa Etcétera ¿De acuerdo? Van a ir apareciendo aquí Todos los Carpools Que me he dedicado a grabar ¿De acuerdo? Con esto que les contaba Jaja la broma con mi hija Tienes que enterrarte De lo que dicen Puse la invitación en Twitter Y todo el mundo dijo Sí, 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 sí Me subo al carro Y ahí está, subiendo al carro ¿De acuerdo? Es verdad No sabías de esto, ¿no? Bueno, ahí está Dale Dale amor a esto Para que te entieres Ya, mañas de YouTube Suscríbete Activa la campanita En lo que he terminado Qué locura En fin Vamos Ah, ¿qué íbamos a ver? Ah, las fibras acrílicas Sí Fibras acrílicas ¿De acuerdo? Para que veas Cuáles son las Las que te Fibra acrílica ¿No es cierto? ¿Qué tipo de fibra Es el acrílico? Fíjate por aquí Fibra sintética Que se utiliza Y se utiliza Fíjate Para prendas de vestir Como jerseys Que son los sacos De acuerdo Es acrílico En complementos Como gorros Bufandas Mantas Es decir Cobijas ¿No es cierto? Las térmicas Y para lo que es Tapicería ¿De acuerdo? Ahí encuentras Fibras acrílicas Ya veremos Más al fondo Lo que es esto Del acronitrilo Porque esto lo vemos En polímeros ¿De acuerdo? Pero más o menos Están ahí ¿No? Déjame ver Si nos encontramos Unas imágenes De aquí en el buscador De las acrílicas Mira Las lanas Son fibras acrílicas Por ejemplo ¿Con qué pintas De esto? Trifenil metano Así de sencillo ¿No? Y Tiene que haber Reacción química Para que se fije Porque así no O sea Pasa el tiempo Y la luz Va perdiendo Matiz del color Va perdiendo intensidad ¿De acuerdo? Fíjate Ahí tienes las fibras Acrílicas ¿No? Esto si has visto Los hilos Y tanta cosa ¿No? Las gorritas Estas aquí Etcétera ¿No? Esto también Muchos del acrílico Se utiliza Para el plumón artificial ¿Sí? A veces En los edredones ¿Verdad? Va el plumón artificial ¿No es cierto? Que es fibra acrílica Entonces Ve Esta fibra Está difícil De pintarse De teñirse Pues metámosles De los edredones La cuestión es vender ¿No es cierto? Y ahí las tienes ¿No? Fibras acrílicas Las lanas Es una buena Es una buena Vos sabes Que va pasando el tiempo Vas lavando la lana Y va perdiendo color ¿No es cierto? Uy que mala que salió Bueno No es que mala que salió Es por el colorante Y tanta cosa Por el que se pega ¿De acuerdo? Pero ahí tienes A los triferin metano ¿Vale? Ahí está la fibra Químicamente La lanita La estabas viendo ahí Y por otro lado Ves el triferin metano Que es el que te da La sensación de color ¿De acuerdo? Y ya está Ejemplos de triferin metano Fíjate El verde de malaquita Que es muy utilizado También como indicador Tienes aquí La fucsina Que ya les enseñé antes ¿No es cierto? Tienes aquí El violeta cristal ¿Sí? Y acá la famosa Fenoftaleína Eso sí es De haber utilizado Fenoftaleína Alguna vez ¿No? Para las titulaciones De ácido base Transparente por un lado Violeta por el otro Dependiendo de la Del pH En el que te encuentres ¿De acuerdo? Y alturas ahí Diferin metano Muy común ¿No? Estos son los más Llamemos Faranduleros ¿Sí? De ahí tienes Muchísimos otros más Pero depende De las patentes De cada uno De los De los fabricantes ¿No? Chévere Bien Entonces tenemos Aso colorantes ¿Cómo Encontrabas un O cómo Te enterabas ¿Cuál es Aso colorante? Nitrógeno ¿Dónde le hacen Nitrógeno Dime ¿Me querías Hacer una pregunta? Perfecto Gran respuesta Gracias ¿Cómo De cómo Encuentras un Aso Un Triferin metano? En la estructura Es fácil Verle ¿No es cierto? El carbono Con los tres Feniles Alrededor Y En la parte De las fibras De los textiles Fibras acrílicas ¿De acuerdo? Fibras acrílicas Las que no son acrílicas Los Los Azocolorantes Bien Otra cosa Que deben aprender Cuando hagan una presentación El powerpoint Tiene algo llamado Black and white ¿Sí? Esto es powerpoint Black Negro Aplastas la B Grande Y se te hace negro ¿Sí? Black Y Y el white Aplastas la W Y se hace blanco La pantalla Black and white Litrados ¿De acuerdo? Ya vimos un nitrado Al inicio Cuando hablamos De la anilina Anillo bencénico Con el NO2 ¿De acuerdo? Mira Parten Parten del benceno O del naftaleno Son colorantes ácidos Porque deben estar Acompañados De sales ódicas O de sales amónicas Para que puedan fijarse A los tejidos ¿De acuerdo? Y lo que es la lana Y la seda Se puede teñir Directamente Con Pues Estos colorantes Antes necesitabas De otra sustancia Que una El trifenil metano A la lana Y a la seda ¿De acuerdo? Y pues Son colores Poco sólidos Es decir Que van a ir perdiendo Matiz y brillo En conforme Pasan del tiempo Y las lavadas ¿De acuerdo? Aquí tienes El ácido pícrico Fíjate ahí El anillo bencénico Con los Con los nitrados Ahí ¿No es cierto? El amarillo Naftol Lo tienes ahí Y el amarillo De martius Que lo tienes allá ¿De acuerdo? Nada del otro mundo ¿Si? Donde veas El anillo bencénico Con Los grupos nitro Este es un nitrado Ves el nitrógeno Doble enlace de nitrógeno Azocolorante Ves el carbono Con los tres feniles Alrededor Trifenil metano ¿De acuerdo? No son las únicas Estructuras Sino las que les pongo En la presentación Son las más comunes ¿De acuerdo? Quinoides ¿De acuerdo? Del antraceno Le pones un hidróxido ¿Qué es el hidróxido? Alcohol ¿No es cierto? O H Y un amino NH2 Lo tienen claro Por la orgánica 1 ¿No? Aquí para que este se fije En las fibras Necesitas Un mordiente ¿De acuerdo? Necesitas Un mordiente Es decir Otro elemento Que participe De la unión ¿De acuerdo? Entre la fibra El colorante Y un mordiente Por lo general Los mordientes Son átomos metálicos Por lo general Los mordientes Son ácidos Son metales Se les conoce Como colorantes Dispersos Porque son Pocos solubles En agua ¿Sí? Y sirve para Tenir Nylon Acetato de celulosa Y el famoso Poliéster ¿Sí? Si te has fijado En las etiquetas De la ropa Que te pones ¿No? O no te interesa Mucho Que fibra Es la que Están teniendo En contacto Contigo Pueden ver Ahí si Avanzan A verse La etiqueta De la chompa De esas cosas A ver De qué es La ropa Que tú tienes Puesto ahora Poliéster Algodón Acrílico No se van a salir Lo más común Es el poliéster Mezclado con algodón Poliéster ¿Sí? ¿Le han visto eso? ¿Qué pinta el poliéster? Estas cosas De los quinoides ¿De acuerdo? Moléculas famosas La alisarina Que ya les Ya les Ya les comenté El ácido carmínico ¿Te acuerdas Que antes Lo vimos En esta estructura De aquí ¿No? El natural Aquí tiene un aminoácido El sintético Tiene un azúcar Que lo puedes poner Sin ningún problema Fíjate Y son quinoides El rojo disperso 9 Que está por ahí encima Fíjate Y acá abajo El rojo disperso 11 Aquí está la juglona Y aquí está la lausora Todos son quinoides ¿De acuerdo? También que se obtienen Por la parte petroquímica ¿No? ¿Sí? Y es verle los Como los Antraquinoides Nactoquinoides Etcétera ¿No? Y estas son réplicas Naturales como tal ¿No? Réplicas naturales De los De la Del ácido carmínico A lo menos De las cochinillas Ya no matas Cochinillas Pero Haces petroquímica Y tienes rojos ¿De acuerdo? Por ejemplo Fíjate Alizarina es amarillo Ácido carmínico Es rojo Rojo disperso 9 Rojo disperso 11 Y la jugloide En la zona Son oscuros ¿De acuerdo? Bien Indigoides Aquí tienes La primera síntesis Del índigo 1860 88 1882 Primero se molían Piedras Lápizlazo Luego se empezaron A matar plantitas La indigofera ¿No es cierto? La indigofera Tictorium Y tanta cosa Hasta que apareció Pues este gran amigo Bayer Y Drusund Bayer Te suena la marca Bayer Alemana ¿No? Químicos Medicamentos Farmacéuticos ¿De acuerdo? 1882 Y dijo Señores Por la vía química Tengan Indigo ¿No es cierto? Que es lo que pinta ahora La ropa de color azul Que tienes ¿No? Y Que raro Desde el laboratorio A partir de La anilina Para obtener el índigo ¿No? Con Con isomerías Cisitrales ¿Vale? Este es del estallido De la era industrial Muchachos ¿Si? Máquinas de vapor Los químicos Ya trabajando Entendiendo Estructuras Que te obtengan En el laboratorio Índigo Maravilloso ¿No es cierto? Que genial Ya podemos Industrializar esto Finales del siglo XIX Inicios del siglo XX ¿Si? Es donde aparece Nuestra profesión También en la En el mundo ¿No es cierto? Inicios del siglo XX En el MIT ¿Vale? Entonces Si tienes claro Cuáles son los indigoides Los que parten De la estructura Del índigo ¿No es cierto? Que sale de la estructura De las plantitas Azocolorante Nitrógeno Doble enlace Nitrógeno Trifenil Metano Un carbono Con los Estusacá ¿Qué más teníamos? Nitrados Anillo Bencénico Con el NO2 ¿Qué más? Quinoides ¿No es cierto? Que son Antraceno Naftaleno Benceno Con los Los grupos Carbonilo ¿Verdad? De la oxidación De los alcoholes Y los indigoides ¿De acuerdo? En términos Super generales ¿Cómo les clasificas? Si no estás presente En la parte química ¿No es cierto? No ves la molécula Les puedes encontrar Dependiendo de la fibra Con la que está pintada La tela ¿De acuerdo? Permíteme un ratito Te esperas Fíjate ¿Aquí qué habrán puesto? Un ¿Cómo es esto? Un ¿Colorante O un pigmento? Pigmento ¿No es cierto? Ya No puedes tampoco Saberlo Por el tipo de color Que te dan Dices Oh Aquí tengo Un rojo disperso Nueve No No tienes ¿De acuerdo? Esto hay que ver ¿No es cierto? Con qué están pintando Esto es polietileno Polipropileno Son otro tipo de materiales ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero así Viendo así nomás Dices Uh ¿Esto qué será? Imposible Prácticamente ¿De acuerdo? Y acuérdate que aquí tienes muchísimas patentes En la En la fabricación de esto ¿Vale? Esta es la parte de colorantes sintéticos Y En los últimos 30 minutos Hablamos de lo que son indicadores ¿De acuerdo? La indica Los indicadores son compuestos orgánicos Que no necesariamente salen de las plantitas Si no es por la presencia de los átomos de carbono ¿Verdad? ¿Sí? Que con los cambios de pH Tienen cambios en el color Porque tanto tienen cambios en los potenciales de oxidación ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Trifeniles básicos Trifenil y metanos básicos Las phtaleínas Los nitro y azocompuestos Los nitro y azocompuestos Que tienen Cambio en la forma ácida Cambio en la forma básica Eso se llama mesomerismo ¿De acuerdo? Al decir compuestos orgánicos coloreados No es que salieron de plantitas ¿De acuerdo? Se nos salieron de un laboratorio ¿De acuerdo? Fíjate Trifenil y metanos No hay en las plantitas Azocolorantes No hay en las plantitas ¿Sí? Algunas encuentras indigoides ¿Sí? Algunas La juglona La lausona ¿De acuerdo? Pero no encuentras compuestos nitro Ni compuestos sin nitro ¿De acuerdo? Y es ese cambio Cambias el pH Cambia el color Como tal ¿De acuerdo? Esta tabla me gusta mucho Esto está presente Es copy paste Del scriptur del doctor Ishtal Lo siento Donde ves la escala de pH Como eje X Y aquí vienen los distintos Indicadores ¿No? Azul Del doctor Ishtal De química orgánica Pues mi colega Azul de timol Naranja de metilo Bromocresol Rojo de metilo Tornasol Bromodiol Fenoftaleína Timoftaleína Y alizarina Y aquí te dicen Que rangos de pH Van cambiando ¿No? ¿Sí? No hay que darle mucha vuelta Esto cambia en función De los OH Y de los grupos Carbonilo Que tenga la molécula ¿De acuerdo? Más protones Menos protones Que es el pH Van cambiando Por esos electrones Libres no combinados Que tienen esos átomos De oxígeno ¿No? Yo recuerdo Que el papel de tornasol Te venden en las farmacias O nos vendían antes A nosotros Como estudiantes En las farmacias Y con esto sabíamos Si está ácido Si se hacía rojo Y si es que sea azul Básico ¿De acuerdo? Y después ya vinieron Los tornasoles De colores Que son como Cuatro papelitos Impregnados Del colorante Que le pones En tu solución Y después comparas ¿No es cierto? De que color se hicieron Los papelitos Para ver Las famosas tiras de pH ¿No? Nos enseñaban A preparar Fenoftaleína Esto es una práctica Que van a hacer Ustedes En el laboratorio Nos enseñaban A preparar Anaranjado de metilo También ¿Sí? Porque un químico Debe saber esto ¿No? ¿Qué les presento yo aquí? En las reacciones De cómo cambian ¿No? Anaranjado de metilo ¿Qué tipo de colorante es? Asocolorante ¿No? Si es visual Para todos ¿Dónde está el cambio? En la protonación De aquí ¿No? Y cambia ¿Del rojo Al amarillo? ¿Qué color Tiene el anaranjado de metilo? Depende Depende del pH En este encuentro Listo Fenoftaleína Tienes Fenoftaleína Muy muy roja ¿No? Cuando el pH Es inferior a cero ¿Le ves? O sea Dices Uy pero profe ¿Cómo inferior a cero? Eso es cuando es super ácido Le tienes a la fenoftaleína Es incolora Del cero al seis dos Del ocho al dos Está en color violeta Y de aquí se vuelve Incolora totalmente Nuevamente La fenoftaleína ¿No? Esto también es tomado Del scriptum Del doctor Stahl Ahí están Estas imágenes Para que la puedas revisar ¿No? Y estos son los cambios de color Naranja en color O rosa en color No hay que darle mucha vuelta ¿No? El negro de ericromo Este es muy utilizado Para hacer lo que es Dureza del agua ¿Qué tipo de colorante es? El negro de ericromo Azocolorante O sea Eso es lo que me interesa Lo que veas Dices Mira Azocolorante Aquí está el azocolorante ¿De acuerdo? Esto sirve para hacer Titulaciones con RTA Lo que está abajo El ácido Etilendeamino Tetracético ¿Sí? Y sirve para encontrarle En el laboratorio La dureza del agua ¿Qué es la dureza del agua? Es la dureza cálcica Total que tiene el agua ¿De acuerdo? Mientras más dura Es el agua Menos espuma Hacen los 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 Tensuactivos Que tienen contacto Con esa agua Es por eso que Cuando vas a la costa El agua De la costa Es mucho más dura Que el agua de la sierra Y a veces Del shampoo No te hace Mucha espuma ¿De acuerdo? O las chicas Lo saben muy bien El agua de la costa Te maltrata Mucho más del cabello Que el agua de la sierra Es por la dureza Que tiene ¿Cierto? No es porque Por otra cosa más Que es la dureza Que es dureza cálcica Entonces Utilizas el negro Dericromo Como indicador Para hacer la titulación De la dureza del agua Con RTA Esto aprendes En análisis químico Donde haces las titulaciones Y ves que dureza Tiene el agua La dureza cálcica ¿De acuerdo? De nuestra vida Y ahí tienes Negro Dericromo No hay que darle Mucha 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 vuelta Se va protonando Si ves Siempre las escalas De los indicadores Va subiendo el pH Es decir Se va Perdón Desprotonando Si sube el pH Tienes más OH ¿Verdad? Bien Tienes acá El azul de timol Que es el que también Estaba puesto en la lista El doctor Stahl ¿Qué tipo de colorantes De indicadores Del azul de timol? Perfecto Trifenil metano No hay que darle Mucha vuelta ¿No? Rojo es medio ácido Amarillo cuando es menos ácido Y azul cuando es medio básico ¿De acuerdo? El bromo azul de timolmira Que lo tienes aquí Azul de timolmira Rojo amarillo y azul Lindo colorante ¿No? Trifenil metano Aquí lo tienes Luego tienes el verde De bromocresol Tipo de colorante Trifenil metano O sea Creo que esa parte Les quedó clara ¿No? ¿Cuáles son Trifenil metano? ¿Cuáles son Indigoides? ¿Cuáles son Quinoides? Ese tipo de cosas ¿No? Ya Verde de bromocresol Verde por lo que Por la Por la longitud Que Que emite principalmente ¿No? Del amarillo al azul verdoso ¿Vale? Si le ves por aquí En la escala Que lo tienes acá Verde de bromocresol Aquí está Del amarillo al azul verdoso ¿No? Por acá Y ya lo tienes ¿No? Creo que no tengo Más colorantes Enlistados No Verde de bromocresol Trifenil metano Ya ¿Alguna duda O pregunta En esta parte? Ya está ¿No? Tú dirás Uy que rápido Que avanza Profe Sí Nosotros le damos Mucha énfasis A la industria textil ¿Si? En esta parte De colorantes naturales Y colorantes sintéticos Más profundizamos Nosotros Y esa es la siguiente Presentación Que la veremos La siguiente clase Es Industria textil Mira Esto Introducción al teñido De fibras Que es lo que más Vas a aplicar Si es que te vas Vas a dedicar A la industria textil Esperen un ratito Antes de que se vayan Corriendo Muchachos El sábado Tienen pruebas De colorantes ¿Dónde dice eso? En el aula virtual No, no tiene Prueba de colorantes ¿Dónde dice eso? Ah, la unidad 1 No, no, no Tengo que Es que tengo que actualizar Las fechas Acuérdense que les activé Esto de la unidad 1 Recién la semana pasada ¿No? Claro, no tienes idea Que es esto Del link de Twitter No, no, no Claro, no No le pares mucha bola Lo único que tenías que hacer Es ver videos Y ni siquiera eso hiciste ¿Qué fue? Claro, no, esto no Esto ya hacemos presencial Estas eran unas burlas Unas burlas Porque era full copia Ya hacemos presencial Y ya se jala el 90% Diferente Ya profanos Imagínense Imagino que no tienen Preguntas, ¿no? Adiós Váyase corriendo Este día lunes Es sumamente cansado Pienso que no tuvimos Laboratorio Si hubiéramos tenido Laboratorio Estarían peor De reventados Yo creo que no se Aprovecha mucho Yo creo que No sé Ya terminan cansados Se ponen a hablar Ahí atrás Es un problema Gracias Ven apagando el preyector Por favor chicos Oye 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 Oye